Llegan, ven y se van. Los japoneses visitan Córdoba en apenas unas horas. Tres años viviendo en Japón le han servido a Isabel Calvache, creadora de Caracol Tour, para saber que el japonés tiene una conexión especial con España. El japonés es un enamorado de España, de nuestra cultura. Entre Japón y España es uno de estos tan diferentes y entonces, claro, atrae. Entonces cuando viene aquí, gente no habla idioma, pero le gusta, como gente muy expresiva. Del casi medio millón de japoneses que visitan nuestro país cada año, tan solo 25.000 lo hacen pasando por la ciudad de los califas, un dato que hace replantearse la dimensión espacio-tiempo de la visita turística. En Córdoba, únicamente un día. Nosotros visitamos España en una semana. Acercar al turista japonés a las tradiciones y hacer así que prolongue su estancia en la ciudad es el objetivo de este nuevo concepto conocido como turismo lento, que busca contribuir al desarrollo sostenible y al enriquecimiento económico del sector turístico cordobés. El turismo lento es un compromiso con la difusión no solo del patrimonio histórico, sino también de nuestras tradiciones y de la naturaleza. Rutas tradicionales, como la de patios de Córdoba o talleres de artesanía, como los de cuero, en los que realizar su propio souvenir, son algunas de las actividades de las que el viajero japonés puede disfrutar. Esta es la imagen de Córdoba que yo quiero transmitir con el turismo lento. Una Córdoba muy auténtica y una Córdoba que sea para quedarse y relajarse y entenderla. ¡Gracias! ¡Gracias!